saludos mi gente de recomendaciones tv show ahora vamos a tener un segmento especial donde vamos a decir el top número 5 de series médicas las mejores de todos los tiempos y para eso hemos invitado a un doctor muy especialista en el área llamado diga su nombre yo soy el doctor Jaime Cuevas me conocen como Anthony ya ustedes saben un doctor muy profesional lo invitamos solamente para eso para hablar de series médicas series relacionados a la medicina entonces antes de empezar yo quiero saber cuáles son sus especialidades hay que para para tener una guía yo soy médico internista y cinematólogo que laboro en Santiago Maui en San Francisco de Macorís ok ya ustedes saben un hombre muy muy preparado entonces yo quiero saber cómo empieza ese gusto o sea por la serie la película suya siempre desde pequeño me ha gustado ver lo que es la televisión de caricaturas ya cuando uno va llegando a la adultez entonces viene lo que son las series y películas entonces veo películas y series de distintas variedades incluyendo lo que son las películas y series médicas aunque las películas no he tenido mucho tiempo así de verlas pero las series más o menos la veo de vez en cuando entre series películas lo que usted prefiere son las series las series porque porque a ver porque en una película normalmente te habla dos o tres horas de una historia personal de algún médico y normalmente estas películas son biográficas y son buenas de aprender pero con las series se aprende mucho más porque cada semana o cada día vas viendo casos nuevos y vas aprendiendo de ellos bueno ya ustedes saben a los estudiantes de medicina si usted quiere aprender manténgase viendo serie no películas serie entonces yo quisiera saber a los estudiantes de medicina a los doctores si usted quiere implementar sus conocimientos viendo series médicas qué serie usted le recomendaría dos series se le recomendaría doctor house para lo que son los casos clínicos y de good doctor para los casos quirúrgicos o sea lo que necesitan cirugía pero en el caso de doctor house usted no recordó te recomienda los casos clínicos no la personalidad de él no la personalidad no los casos clínicos que usted tiene que copiar algo copie los casos clínicos no la persona lo que iba a recomendar que sí que tuvieran su cuadernito para que anote los casos que llegan en un capítulo porque después más adelante explicaré sobre el top 5 que está la serie el por qué ok entonces hay un dilema que la mayoría de nosotros como espectadores por ejemplo yo evito serie médica pero no puedo como no puedo apreciar de manera más importante o sea los temas de medicina porque yo no sé nada de medicina o sea hacerlo básico 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 que una persona puede conocer ahora hábleme sobre los temas y realistas que tienen las series en cuanto a la vida real hábleme un poco de eso algo y realista que voy a resaltar que están tanto en películas como en series es en el momento cuando una persona hace un paro cardiorespiratorio ven en el electrocardiograma que está como en la línea isométrica en asistoria y lo desfibrila esto es incorrecto porque solamente se fibrila cuando se habla de taquicardia supaventricular sin pulso o fibrilación ventricular o sea tiene que haber muchas rayitas que no no den el ritmo adecuado pero cuando está la línea iso eléctrica no se desfibrila aquí estoy ya aprendiendo de medicina ahora en qué serio te ha visto eso más común la mayoría de series las he visto y la mayoría de películas pero últimamente lo han corregido por ejemplo vi la anatomía de Grey's Anatomy completa completa no completa pero si he visto me he fijado que en ese detalle ellos tienen mucho cuidado ok o sea que una serie que trata la profesionalización de la medicina a punto que tienen cuidados muy detallados si los doctores lo pueden ver y doctor house también tiene esa esa particularidad ok ahora vamos a empezar con lo esperado el top y vamos a empezar con la número 5 la serie número 5 cuál es la suya antes de empezar hay que mencionar que este top que hago es mi opinión personal porque cada quien tiene su opinión diferente en los comentarios pueden poner los muchachos qué serie ellos consideran que puede ser su top 5 ya el doctor le puso su reto o su dinámica escriba ahí abajo cuál es el top 5 de sus series favoritas o las mejores series de medicina pero vamos a empezar con la número 5 en la número 5 pongo Grey's Anatomy la famosa Grey's Anatomy sí en Grey's Anatomy se basa más bien en lo que es la doctora Meredith Grey quien es residente de cirugía de un hospital donde se ve en algunos casos que van llegando y va pasando lo que es la residencia porque la pongo en el en el número 5 porque la serie se basa más en la vida personal de ella que en los casos que le llegan los pacientes que le llegan es un problema que yo he visto en esa serie que usted se topa de chismes chismes relaciones amistades amor amor y amor y amor que eso se ve en realidad en lo que es la en lo que es en el ámbito médico a veces se ven eso de chismes y relaciones amorosas a usted no le ha tocado eso no no me ha tocado porque he sido más cuidadoso en eso pero yo me concentro en mi cosa pero para las damas sí es una serie bastante buena pero para nosotros los caballeros no creo que nos guste mucho eso porque es más una novela que en inglés sería sub ópera que una serie y a mí me gusta ver sangre que se le fue una pierna en el caso mío sí pero ya por ejemplo yo he visto mujeres hay ella se acostó con este es el tema que es el tema entonces se centra más en eso de la vida amorosa la vida personal que en la vida laboral o los casos de los pacientes ok y en la número 4 que serie que serie usted tiene tengo chicago me la pongo en el número 4 porque todavía no no la llevo bien en el ritmo solamente he visto dos capítulos pero me gusta la temática de que ellos reciben lo que son los pacientes eso está en la ciudad de chicago esta serie viene siendo una parte de la del gran conglomerado de ser este chicago porque está chicago fire chicago pv está y está esta chicago med ok o sea que es la serie médica de esas de ese renglón de ese renglón de esa franquicia entonces como no conozco muy bien la historia pero si me gusta la temática y se ve mucho lo que es el manejo en los pacientes manejo clínico y se centran en esa parte yo le doy ese puesto ya cuando yo la vea un poco más de lleno entonces pueda que suba el renglón recuerden que estamos en recomendaciones tv show ya vamos por el tercer lugar por el famoso tercer lugar ya estamos acercándonos a las mejores serias así que dígame cuál es su tercer puesto en el tercer puesto yo pongo new amsterdam si ella es famosa y ahora que está pegada que netflix subió a la segunda temporada si aquella está en reciente movimiento dígame confieso que recientemente es que comienzo a verla pero me gusta la temática se trata de un médico que entra como director en una ciudad en un hospital público en nueva york perdón y él trata de hacer los cambios en el hospital de tal forma que se beneficien más los pacientes que lo que beneficiarse lo que es los médicos en cuanto al bolsillo a diferencia de grace anatomy no porque grace anatomy no lo toma de ese punto porque grace anatomy está hablando lo que es una vida amorosa lo que estamos entrando es cómo se vive en un hospital público en los eeuu que tal vez no se parezca mucho a este caso república americana pero tiene bastantes similitudes ok entonces ahora vamos a hablar del segundo puesto ya estamos más cerca de la mejor de la mejor suya entonces dígame cuál es la mejor o sea la segunda mejor suya dentro de esta categoría en lo personal yo pongo the good doctor jaja y eddie morphy eddie morphy es el actor de cine este es el doctor sean morphy ah sean morphy sí interpretado por freddie haymor que no sé si recuerda que era el que el que actó como charlie en charlie la fábrica de chocolate bueno yo morphy es un residente de cirugía quien tiene autismo y síndrome de savant o sea él puede recordar todo lo que lee en los libros lo recuerda como si tuviera memoria fotográfica entonces esto se centra esta esta serie en lo que son los casos que llegan de cirugía y como el doctor sean morphy tiene que aprender a cómo relacionarse con los demás compañeros con los pacientes y probar que él es capaz de lograr el trabajo a pesar de su condición ya que muchas veces los autistas tienden a ser juzgados de manera errónea si los autistas tienen un problema que no no se saben conllevar bien con las personas a su misma deficiencia lo lleva a eso bueno la deficiencia social porque tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de autismo y muchas personas no conocen bien lo que lo que pasa una persona autista cómo lidiar con ellos no lo conocen a fondo y de hecho me siento un poco identificado con el doctor morphy porque 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 yo tengo un autismo de alto funcionamiento antes llamado síndrome de asperger o sea a diferencia de que tiene síndrome de sabio el síndrome sabio y tiene el autismo ya he marcado el suyo no está marcado el mío o sea tengo diferente puedo relacionarme de forma social pero a veces me cuesta mucho ok no te dejé estaré se moviendo muy bien aquí así que eso no es ningún problema ahora vamos a venir con la número uno la más esperada y la más controversial y la que muchos me van a criticar a criticar usted cree que lo van a criticar posiblemente me critiquen porque a pesar es considerada ya una una serie que ya pasó hace tiempo pero yo considero que es el pilar sí pero yo he visto mucha gente hablando de esa serie sí que es house la de doctor house doctor house sí o sea hábleme un poco es el pilar esta serie trata sobre el doctor gregory house un médico que tiene un departamento de diagnóstico especial que está conformado por un equipo y cuyo cuyo papel en este día en este departamento es tratar de diagnosticar los casos más difíciles esta esta serie la recomiendo porque esto hace que el estudiante de medicina o el médico en particular haga el ejercicio de los diagnósticos diferenciales porque muchos signos y síntomas muchas enfermedades se parecen aquí yo tengo el aire de verdad que sí no 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 entonces entonces conforme van llegando lo que es nuevas cosas con el paciente van descartando o van agregando nuevos diagnósticos entonces es en cierta forma es realista porque no todos los pacientes se salvan obviamente no es que termina siempre con un final feliz y al mismo tiempo entonces se está alineando con el problema de que a pesar de que el doctor house es un cerebro una eminencia de los mejores recomendados su actitud le da muchos puntos que restar si hubo algo muy que yo me he dado cuenta en las series que son médicas que por ejemplo toca un caso por capítulo sí entonces llegó ese caso y de pronto puedes oye esa persona puede estar muriéndose y la salvan hay series que son muy bonitas que terminan salvándolo todito sí o sea no hay un drama que tú este hombre me va a matar ahora este personaje no 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 los terminan y hay todo el mundo feliz y celebrando a diferencia de lo que te dice ahora que en house si se muere se murió si se muere se llega al diagnóstico pero hay veces ya es muy tarde o el diagnóstico ya es tan avanzado que no se puede tratar y muchas veces tiene que esperar ya la hora decisiva usted me mencionó cinco series sí y yo supongo bueno no supongo la realidad cada cada serie de esas tienen cinco personajes principales sí cinco doctores diferentes con diferentes personalidades claro diferentes funciones ahora bien a usted yo tengo que ponerle elegir a un solo doctor con cuál doctor usted se queda aunque me identifico con el doctor sean morphy pero mi personaje favorito ahora es más brogwin el director médico en New Amsterdam si ha sido muy controversial ese doctor sí porque él está llevando al enfoque que debería ser el que la medicina el médico se dedique a salvar vidas no a lucrarse de que monetariamente y que el paciente que no le importe lo que le pase sino que todo lo que se vaya a trabajar es por el bien del paciente él está 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 tratando de llevar a la corriente médica lo que debería hacer a los verdaderos médicos de vocación aquellos que están dispuestos a arriesgar todo por salvar vidas aún a costa de la suya porque en la serie se va a ver que el doctor más se le detecta un cáncer en el primer capítulo no es que no es spoiler que es el primer capítulo ok si el primer capítulo se sabe bien perfecto entonces señores y señoras esto es recomendaciones tv usted sabe que nosotros le recomendamos lo mejor lo mejor de lo mejor en cuanto a género en películas serie en lo que usted quiera en este caso hoy tocó series médicas así que diga allá abajo en los comentarios de qué tipo de género o de qué tipo de profesión usted quiere que nosotros le hablemos que con todo el gusto le vamos a sacar un top de todo lo que usted quiera el doctor anthony cuevas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación si usted quiere síganme sus redes ahí en instagram que va con mucho gusto yo supongo que si yo le digo otra vez venga a grabar otro vídeo te lo va a grabar claro no necesariamente de medicina puede ser cualquier otra cosa entonces ha sido un placer es todo por hoy síganos suscríbase dale like activa la campana de las notificaciones y nada esto es recomendaciones tv show